de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados. Señor Diputado Federal, muy buenos días. Hola René, muy buenos días a ti a tu auditorio, me da mucho gusto saludarles. Me gustaría primero agradecerle la entrevista, un hombre que tiene una gran responsabilidad en este momento, diputado, y qué significa para usted, como legislador tamaulipeco, el encabezar una de las comisiones más importantes en la Cámara, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. No siempre ha sido una responsabilidad representada a los tamaulitecos en la Cámara de Diputados, la gente de mi distinto, de Ciudad Madero, Altamira, pero en este caso, pues, eleva la responsabilidad, es una, es una encomienda primero del grupo parlamentario de Morena, y al tener una mayoría, ocupamos la presidencia de 23 comisiones ordinarias, que es como trabajamos en la Cámara de Diputados y los legisladores, y de esta manera, bueno, la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública tiene que ser un, trabajar en un eje transversal con las comisiones ordinarias, que en este caso participan en la elaboración de un dictamen a través de opiniones y que nosotros tenemos que integrar en referencia a nuestro insumo principal, ¿no?, nuestro producto principal, que es primero el anteproyecto del presupuesto de egresos, y, bueno, ya una vez aprobado, ya el proyecto pasa a ser un dictamen final y una referencia clara, porque no deja de ser el presupuesto ya un instrumento, aparte de jurídico, político, es un instrumento social, ¿no?, que lleva el alcance de la política pública a todo el país, a México, y, pues, bueno, estamos metidos de lleno en este tema, la verdad es que es una experiencia que, bueno, ya tenemos la responsabilidad compartida con los diputados integrantes, pero nos toca presidir en este momento y, pues, no deja, no deja de ser también una oportunidad para aplicar también lo que hemos aprendido a lo largo de la carrera política y legislativa. En ese sentido, diputado, ¿qué oportunidad tiene nuestro Estado, Tamaulipas, de tener, digamos, un representante popular y, pues, ¿cómo nos favorece, cómo tenemos beneficiados los tamaulipecos con una posición tan importante como la que usted tiene en los momentos? Sí, mira, René, yo creo que es bien importante señalar que la gestión de recursos en esta legislatura cambió, eso hay que dejarlo también muy claro, ¿no? El presupuesto de egresos de la federación antes por parte del Poder Legislativo estaba trastocado por otros intereses particulares y que en muchas de las ocasiones era tanta la pertenencia de los legisladores de las entidades federativas de llevar recursos a sus estados que muchas veces esos, René, quedaban sin ejercerse. En el, ustedes recordarán, el ramo 23 que muchos lo califican como el ramo de los moches, ese ramo llevaba recursos, parte de sus programas llevaba recursos a las entidades federativas que muchas veces se gestionaban, no se aplicaban porque no tenían proyectos de inversión concluidos, no tenían proyectos registrados y terminaban en en aquella famosa licuadora de recursos de la Secretaría de Ciencia y Crédito Público y que después asignaban de manera directa y sobre todo de disposición pues prácticamente irregular porque los asignaban como ellos querían y no trazaba una ruta de beneficio para las entidades federativas, entonces eso cambió, ahora creemos que la dispersión de recursos que antes perjudicó precisamente a las entidades federativas para tener recursos hoy la queremos concentrar, hoy la queremos gestionar de otra manera, hoy los secretarios de Estado tienen los proyectos al alcance pero para ser muy claro tu pregunta en Tano Lipas nos ayudaría mucho que se compartan los proyectos por parte del Ejecutivo estatal, es bien importante, nosotros los legisladores debemos de conocer los proyectos que tienen en mente las entidades federativas, entonces los legisladores no podemos acompañar el esfuerzo de gestión que hacen los gobernadores en el caso de Tamaulipas si no conocemos los proyectos, si no sabemos si los proyectos están registrados en la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si están terminados, si están actualizados, si tienen la capacidad de poderlos incluir en el diario la capacidad técnica de poderlos incluir en este presupuesto de 2021, para eso la Secretaría de Hacienda ya a estas alturas en el mes de agosto ya tiene un avance muy importante de las secretarías de Estado que van incluyendo proyectos durante la presupuestación que ellos hacen un previo que ellos realizan en los meses sobre todo de junio, julio y agosto que hoy desafortunadamente nos vemos trastocados por el COVID-19 pero eso no es motivo, estaremos muy atentos de lo que pudiera presentar las entidades federativas a través de sus diputados federales a la Comisión de Presupuesto pero sin embargo nosotros creemos que la comunicación y trabajar y trabajar todos a su mismo lado es importante. Yo tengo un ejemplo en el sur de Tamaulipas en mi distrito tenemos la necesidad de drenes pluviales igual en Reynosa estoy segurísimo las inundaciones siempre siempre nos alcanza en esta temporada del año por falta de infraestructura pluvial entonces ¿qué necesitamos? proyectos de inversión pero necesitamos conocer los proyectos concluidos terminados registrados para poderlos encaminar y que sea posible estas inversiones que para una entidad federativa es muy complicado eso es un solo ejemplo así que pues transitar en una parte importante que es la infraestructura y ir abatando en comunicación otros aspectos que son relevantes para los estados incluidos por supuesto nuestros estados Tamaulipas estoy en comunicación con el diputado Erasmo González Nobleo desde el día de ayer se tenía muchas muchas llamadas sobre esta entrevista platicar con una una persona mucho muy importante por el asunto de los presupuestos diputado el día 6 de septiembre muy posiblemente se empiece a ver este tema de lo que son el asunto de los presupuestos que pudiéramos adelantar respecto a esto que pues obviamente sería para el 2021 y el cual bueno pues los tiene de alguna manera pues si no preocupados ocupados en este tema tan importante Sí, claro definitivamente hoy nuestro país vive en una condición diferente a la al lado del año pasado tenemos una una pandemia que ha generado el coronavirus que que marca definitivamente el rumbo del país y las acciones y definiciones tienen que ser muy puntuales el próximo el próximo 6 de septiembre efectivamente el ejecutivo federal señaló que va a entregar el proyecto presupuesto de egresos de la federación 2021 viene como parte de la entrada del paquete económico para quienes nos escuchan en este momento hay otro componente importante que es la la iniciativa de ley de ingresos porque nosotros en la comisión pues bueno tenemos que esperar que aprueben la ley de ingresos para saber cuál es el margen que tenemos de presupuestación es evidente que los 6.1 billones de pesos que contiene para este año el presupuesto para este ejercicio de 2020 pues tienen que venir reforzados para el 2021 primero de un esfuerzo fiscal de un esfuerzo de recaudación y bueno nosotros esperaremos en su momento el observar cuál es ese espacio que tiene la ley de ingresos para empezar nuestros trabajos en la comisión de presupuesto de tal manera que reitero por medio de las comisiones ordinarias los integrantes de nuestra comisión empezamos a crear comisiones de trabajo para ir atendiendo los temas importantes hoy creo que un referente para el próximo presupuesto 2021 de la federación será el tema de salud de qué tamaño queremos tener el sistema de salud en nuestro país el gobierno federal ha hecho un esfuerzo muy importante y ha desdoblado a prácticamente incorporado mayor infraestructura mayor en este caso plataforma laboral son casi 50 mil trabajadores de la salud que se incorporaron derivado del tema del COVID es decir se apresuró ese proceso sin embargo son contratos eventuales necesitamos saber si próximamente la Secretaría de Hacienda y Pedrito Público tiene contemplado con la Secretaría de Salud y el Insabi sobre todo la basificación de muchos trabajadores de la salud que hoy tienen contratos y tienen una inseguridad laboral digamoslo así entonces tenemos que empezar a ver cuántos entrarán en esa en esa basificación permanente ya que les da parte de cubrir sus derechos laborales esa seguridad que tanto anhelan hay que recordar que fue un compromiso establecido en el Insabi llevarlo poco a poco gradualmente año por año en este sexenio necesitamos ver e impulsar el seguir cumpliendo el tema del suministro de medicamentos gratuitos a los estados que se suscribieron al convenio con el Insabi y quienes no se suscribieron pues tener el alcance de los contratos de los convenios de colaboración como es el caso de Tamaulipas que son más de mil millones de pesos los que se aportan de parte de la federación para que Tamaulipas tenga el nivel de atención médica que va a proporcionar el Insabi en las demás entidades federativas que se suscribieron el convenio entonces la salud va a tener un lugar prioritario y bueno hay otro aspecto importante que es sostener mantener con una viabilidad financiera en el presupuesto de egresos de la federación los programas del bienestar los programas que hoy ya son una garantía ya están garantizados en el artículo cuarto constitucional y ya no es ya no es algo que nosotros queramos o no los impulsamos porque fue iniciativa del Ejecutivo federal desde el primer presupuesto del año 2019 pero hoy ya son una obligación por parte del Estado mexicano de entregar a los adultos mayores esta pensión universal de dotar en todo el país de becas a los jóvenes a las niñas y a los niños y en proporcionar efectivamente a las niñas y niños con discapacidad permanente una beca mensual un apoyo mensual creo que junto con la salud que también lo consagra el artículo cuarto en esta reforma constitucional que logramos en la Cámara de Diputados y que votamos la mayoría de los diputados federales también viene acompañado de un esfuerzo que se tiene que hacer para dotar de seguridad a los mexicanos y eso es también darle fortaleza a la Guardia Nacional que está también en un proceso de una conformación gradual y que tiene de plazo el último año del sexenio de este gobierno federal entonces pues entre estas pautas y referencias René no debemos dejar pasar que tenemos que seguir impulsando en el presupuesto asegurar las participaciones federales y las aportaciones federales que son los rubros o los fondos más importantes que reciben las entidades federativas como Tamaulipas se sigan cumpliendo y se sigan asegurando para que pues para que a los 43 municipios del estado les llegue los recursos que nos están ahorita escuchando a través de tu canal informativo pues de repente escuchan a gobernadores mencionando que recortaron recursos presupuestales yo les quiero dejar muy claro en Tamaulipas como en las mayorías en todas las entidades del país no se ha recortado el presupuesto a través en ningún ramo pero de manera específica el compromiso que tiene el gobierno federal de enero a junio se ha cumplido por ejemplo en el estado de Tamaulipas a la fecha en el periodo de enero a junio se han entregado una cantidad de importantes recursos y que es importante aclarar que son casi 15 mil millones de pesos en el ramo de participaciones que son los recursos de libre disposición que después a través de una regla matemática cada congreso del estado aprueba junto con la secretaria de finanzas la manera en cómo se reparten a las cabeceras municipales entonces se ha cumplido fíjate el 98% del alcance que tenía para Tamaulipas prácticamente el 100% entonces es importante decirlo porque en ejemplo en el caso de aportaciones que son los recursos que se utilizan para la salud educación seguridad pública infraestructura social ahí se han entregado ahorita a Tamaulipas 11 mil millones de pesos el 99.6% de lo comprometido de lo programado entonces estos 36 mil millones de pesos que se han entregado ahorita a Tamaulipas hay que dejarlo bien claro es el compromiso cumplido del gobierno federal en la entrega de los recursos más importantes para el estado de los 56 mil millones de pesos del gasto federalizado para este año que aprobamos en la Cámara de Diputados ¿qué va a pasar el próximo año en el próximo presupuesto? pues tenemos que asegurar que estos recursos tengan la suficiencia presupuestal y que al menos de entrada tengan el crecimiento de la inflación que se hagan hacer el esfuerzo en el presupuesto para que se apliquen de manera correcta para que lleguen a las entidades federativas y a los municipios y apoyen a la gente en las colonias en las ciudades en las comunidades rurales es importante decirlo porque en el año 2019 se tuvo un incremento en estos dos importantes ramos muy significativo en comparación con el sexenio o en el último año del sexenio 2018 y en el 2020 mantuvimos ese esfuerzo para que no disminuyera y en el 2021 seguramente vamos a tener esa responsabilidad en la Cámara de Diputados de seguirlo haciendo esta es más o menos las prioridades obviamente pues bueno vamos a atender el tema del campo mexicano el impulso que debemos de darle a la infraestructura carretera al sector de comunicaciones en el caso de Tamaulipas de manera específica en impulsar los puertos que tenemos a través de las administraciones portuarias integrales la refinería Francisco Madero voltear a ver en el caso de la zona norte pues seguir impulsando el desarrollo el desarrollo de las colonias dotarlas de infraestructura social de campos deportivos e infraestructura reitero hidráulica que es importante para contener estas lluvias y bueno René creo que la gestión hoy de los de las entidades federativas a través de los diputados federales es muy oportuna pero necesitamos romper ese ese velo político René que ha impedido saber y conocer los proyectos de Tamaulipas en el caso específico pero pero insisto estamos a tiempo y creo que podemos hablar todos parejos pues primero para conocer los proyectos más importantes saber su estatus e impulsarlos todos hay que recordarte tenemos nueve diputados federales en Tamaulipas y también dos de dos de elección de representación proporcional y tenemos tres senadores entonces nos ha nos ha faltado en este caso ir de la mano en Tamaulipas entonces tenemos que romper ese sesgo ese sesgo de que la política en ocasiones este limita el desarrollo de una entidad entonces vamos vamos a a a a poner esto en la mesa para que el próximo paquete financiero tenga un componente importante para para Tamaulipas y la única manera de hacerlo es pues que el poder legislativo en este caso los legisladores podamos impulsar los proyectos del gobierno de las entidades relativas y creo que es muy importante platicar esta mañana con el diputado Erasmo González Robledo había una ya hay mucha audiencia que está haciendo una serie de preguntas son las 8 de la mañana con 50 minutos y vamos a seguir a través de la plataforma de las plataformas que tenemos a través de el grupo Petrópolis pero no sin antes antes de 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 este tema tan importante como es esta comisión de presupuesto me gustaría también que nos platicara sobre el asunto de Morena el asunto de la dirigencia nacional de Morena y creo que es importante conocer su punto de vista como político como un hombre que también pertenece a Morena y que ganó la elección para deputado federal que sería directa entonces creo que es importante también en estos momentos el hecho de lo que está generando y dando dentro de este partido político deputado definitivamente estamos viviendo en Morena un proceso de elección de la dirigencia nacional y de la secretaria general que son los dos mandos directivos más importantes en el comité ejecutivo nacional y en este momento precisamente estamos exigiendo que la dirigencia nacional interina que está mandatada para llevar a cabo este proceso lo haga conforme el resolutivo del tribunal electoral que realizó en meses pasados y que creemos que es la referencia también que nos da nos dio hace un año nuestro líder moral el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador lo mencionó muy claro la encuesta abierta a la ciudadanía es un mecanismo que está contemplado en el estatuto de Morena y que facilita precisamente que se puedan llevar a cabo de manera tranquila con paz porque recordamos que en los meses de octubre y noviembre del año 2019 del año pasado tuvimos sobresaltos al momento de realizar las asambleas distritales en varias entidades de la república entonces para Morena ha sido muy ha sido muy complicado para nuestro partido poder legitimar y la única manera que se puede hacer es darle participación a la ciudadanía en el año 2018 más de 30 millones en el país pues llevaron a cabo este cambio y el inicio de este proyecto de transformación que hoy está en marcha entonces es muy es muy sencillo tenemos que estar impulsando en este momento el apego a que está mandatado por parte del tribunal electoral lo que queremos es que antes de agosto que es el plazo establecido se lleve a cabo una encuesta abierta ya porque requerimos que el próximo presidente nacional de Morena sea una persona que tenga legitimidad que legalmente esté nombrado y que tenga una visión política de integración de todos en este en este gran partido que es Morena y que ha crecido y muchas personas de las que nos están escuchando desean participar y desean participar porque el gobierno de la cuarta transformación está haciendo las cosas diferentes para mejorar primero las condiciones de los que menos tienen hoy son más de 20 millones en el en el país que gracias a la mayoría de Morena pero más gracias a la confianza que depositaron los legisladores pues hemos cambiado prácticamente el andamiaje jurídico del país a través de las reformas constitucionales y leyes de ordenamientos también de orden federal y que son de aplicación general en las entidades federativas entonces debemos de continuar nosotros en el poder legislativo somos el constituyente de la cuarta transformación y queremos avanzar tenemos elecciones en el 2021 muy importantes para la continuidad de nuestro proyecto de transformación del país y por eso necesitamos un líder que tenga esa amplitud política de incorporar a todos los liderazgos pero lo más importante que fortalezca la militancia y la participación de muchos ciudadanos que son simpatizantes entonces es bien fácil preguntar a la ciudadanía se contratan dos o tres empresas que puedan realizar hoy todo el mundo hace sondeos hoy todo el mundo hace encuestas me refiero a casas que se dedican a esto y tenemos encuestas en muchos lados unas muy serias y otras también de dudosa calidad sin embargo y objetividad sin embargo creemos que este procedimiento lo dijo el presidente de la república él participó en una para la definición cuando con Marcelo Obrard contendieron para la candidatura a la presidencia de la república y el partido aplica encuestas para elegir candidatos entonces también encuestas abiertas entonces yo creo que yo creo que es urgente que lo hagamos y de manera muy particular nosotros muchos legisladores senadores de la república diputados federales diputados locales y muchos ciudadanos no solamente en Tamaulipas sino en el país reconocemos en la figura del diputado federal Mario Delgado Carrillo la propuesta idónea para para participar en esta impuesta abierta porque hoy la convocatoria sesga solamente a consejeros nacionales que puedan aspirar este puesto cuando eso pues no está este no refleja la apertura de la presidencia del presidente de la república y limita en su consejo que dio y se contrapone al consejo que dio y limita a la participación de simpatizantes entonces está prácticamente consulta a la militancia no es lo que ordenó el 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 compañero Mario Delgado Carrillo es la persona idónea entonces eh estamos esperando que que reconsidere el 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 la dirigencia interina porque también necesitamos que la presidencia impulse el proyecto del 2021 necesitamos tener los mejores candidatos en el 2021 en Tamaulipas vamos a enfrentar esa condición que se dio en el 18 para que Tamaulipas con un liderazgo fuerte no solamente en las direcciones nacionales sino estatales con participación de toda la ciudadanía que nos dio la confianza en el 18 podamos nuevamente revalidar el triunfo y empezar la verdadera transformación en Tamaulipas eso es lo que necesitamos construir con una dirigencia fuerte y estamos esperando que reconsideren y que apliquen el resolutivo del tribunal electoral